Crítica del capítulo 5 de Juego de Tronos de la séptima temporada con spoilers, Guarda Oriente, bienvenidos a J Televisión. Bueno, para empezar tenemos a la Khaleesi, pues eso, que al final ha vencido, como ya vimos en el anterior capítulo, y Jaime Lannister, pues al final, como yo pensaba, pues el tío se fue por el río y se ha librado. Ya está, se ha librado. Ya, hombre, los guiones de esta serie suelen ser muy buenos, pero a veces pues tienen cosas de película, de película, que no pasa nada, pero que eso no es realista ni de coña. En el caso es que cogen a los Tarly, tanto al padre como al hijo, y bueno, pues no quieren arrodillarse ante la Daenerys Targaryen, y bueno, pues los queman vivos, los abraza, Daenerys Targaryen cumple lo prometido. Otra cosa no, pero cumplir, cumple. Y te vas tú en plan, ya no habrá nadie que pueda seguir la gran casa de los Tarly. Sí, pero sí hay alguien, porque en ese momento Sanwell Tarly abandona el sitio este donde estaban los monjes estos raros, le dice, iros a tomar por saco, sin saber que han muerto su padre y su hermano, y sin saber que, bueno, que ahora él es el heredero de todo eso. Aunque también estará la madre y también estará la hermana, pero claro, como esto suele ser tirar a varones, pues seguramente sea él el que se lleve ahora el gato al agua. Algo muy curioso, porque era el menospreciado de la familia, y ahora va a ser el que comande la familia. Porque incluso él acaba de abandonar la orden de los maestres, por lo tanto no va a ser maestre, por lo tanto sí puede hacer eso. A mí me ha sorprendido porque en esta serie están últimamente matando muchos secundarios sin ningún protagonista. Van a los secundarios estos que entran de repente y que luego se van, y que se estupó, vale, el actor que decía del hijo, pues había salido en la de Black Sides, y yo por eso decía, este va a salir más, pero no, al final ha quedado muy quemado con esta serie. Luego una de las escenas que podría ser de las más espectaculares, tenemos ni más ni menos que Jon Snow, Jon Nieve, acariciando a Drogon, así porque sí, o sea, ve a Drogon, Drogon le ve a él y el Drogon se queda en plan de, tú eres Targaryen, ¿no? Tú tienes pinta de Targaryen. Y le digo, ah, pues mira, te voy a acariciar, lo típico que hace todo turista, ve a un dragón ahí, asesino, que mata ejércitos enteros y lo acaricio. Una escena, pues eso, que mola bastante y que bueno, pues que nos deja claro que eso es un Targaryen y que podría subirse en el futuro a alguno de estos tres dragones que tiene la Khaleesi, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y también vuelve a ser Jon Momon, pero que vamos, que luego dura dos minutos, porque luego Jon Nieve empieza a reclutar al escuadrón suicida, como han dicho en los memes de todas partes, es el escuadrón suicida de Jon Nieve, que parece ser que eso, que se llora, pues llega y dice, oye, que me voy a más allá del muro. Y como está pasando últimamente en esta serie, dicen que van a hacerlo y en el propio capítulo llegan a más allá del muro. O sea, en el propio capítulo no tarda ni un capítulo en llegar, ya están ahí. O sea, la rapidez, la inmediatez con la que pasa esto es asombrosa, me deja flipando en colores. Es difícil ordenar cronológicamente esta serie porque últimamente tiene muchos saltos de tiempo y otras tramas no tienen tantos saltos de tiempo, o sea que realmente la cronología está complicada ahora mismo. Luego tenemos en Invernalia intrigas para ciegas al estilo Desembarco del Rey. Hemos tenido en Desembarco del Rey muchas tramas para ciegas de los Lannister. Los Lannister siempre han estado con eso y es raro pues eso, que ahora tengamos a los Stark en esas intrigas. Ni más ni más que tenemos a Arya y a Meñique conspirando ahí, uno vigilando al otro, el otro vigilando al otro y a ver qué pasa aquí. Meñique, algo que volví a ver en el anterior episodio, era que disfrutaba viendo a Arya Stark pelear con Brienne de Tart. Que se reía incluso, o sea, realmente ya se ve que tenía ahí en ese momento algún tipo de plan. No entendemos qué, pero a ver qué pasa. Luego Davos va a reclutar también a Gendry para este escuadrón suicida y bueno, se seguía donde estaba ahí en la herrería. Desde hace ni se sabe, o sea, yo me quedo flipado. Ah, pues si está aquí, o sea, al final ha vuelto donde estaba y a nadie le ha importado. Porque al principio la serie estaba huyendo como loco de que le pudieran matar. Y luego eso le esclavizaron y le usaron un poco como hijo de un rey para las cosas del señor de luz. Y claro, después de eso dices tú, pues este se habrá ido súper lejos, se habrá ido donde la caes y cuando estaba ella en el desierto. Pues no, volvió a hacer mal con el rey, se volvió a poner a darle al martillo y ya está. El actor que él interpreta, pues lo he visto en la serie de Skins, que también sale la novia de Sunwell. Y bueno, me apetecía que volviese a salir en esta serie, porque ya me era muy conocido. Y además que tenía mucha curiosidad por saber qué pasaba con este personaje. Al fin y al cabo, el legítimo rey de los siete reinos sería él. Si no fuera porque es un bastardo, claro, porque los bastardos no pueden heredar el rey. Luego de eso, en el final del episodio, pues tenemos que Jon Nieve también se encuentran con el toros de Myr, que también es otro que revive. O sea, se encuentran los dos inmortales juntos y aún no saben el uno del otro que son personas que reviven. O sea, creo que sería una interesante conversación entre ellos dos, a ver qué pasa, porque como ya les han juntado, en algún momento yo creo que puede surgir. El caso es que Jon Nieve dice, bueno, ¿para qué vamos a estar enfrentados entre nosotros si ahora nos vamos a enfrentar al gran enemigo? Que es el caminante blanco, que quieren capturar a uno. ¿Y por qué quieren capturar a uno? Aquí vamos a los Lannister. Y es que la trama se pone muy rara en este capítulo. Después de todos estos capítulos en los que va a haber una gran guerra, en los que tenemos guerras y parece ser eso. Que la serie va de esto, de qué va a pasar, de si gana Cersei o gana la Kalesi. De repente, pues la Kalesi dice, ¿y si hacemos un trato para luchar contra los caminantes blancos con Cersei? ¿Quieres hacer un trato con Cersei? ¡Está loco! Sí, al parecer envía a Tyrion ni más ni menos que al desembarco del rey para que hable con Jaime Lannister. Yo me quedo flipando. Y luego Jaime Lannister le cuenta a Cersei, pues eso, que no mató a su hijo. Pero mató al padre, claro, eso sí, desde luego. Pero claro, le cuenta eso y dice, no, él no mató a tu hijo, me lo ha confirmado la monjita. Pero bueno, lo que vemos es que Cersei sigue más perturbada que nunca. Y resulta que está embarazada además, o sea que ya está preparando otra vez un heredero al trono de hierro. Como ella sabe. No sé si la profecía que tenía era que no podía tener más hijos, que solo tendría tres y que morirían, no estoy seguro. No me acuerdo muy bien de la profecía esa. El caso es eso, que Jaime Tyrion se encuentra, cosa que bueno, podía haber pasado ya en el campo de batalla, en el capítulo anterior. Pero pasa ahora de repente un capítulo después y ya en un terreno más apaciguado. Y bueno, pues simplemente le ofrece la oferta y hablan de su padre porque el tema tenía que surgir. Y ya no se vuelven a ver las caras. Y Jaime se le cuenta a Cersei y se le dicen, no, vuelvas a traicionar a mi hijo de puta. A ver, ¿qué pasa aquí? Yo la verdad que lo veo raro que se quieran hacer un trato con Cersei y Cersei está loca, está loca. Además quiere ser la reina, Carysi quiere ser la reina y Johnny quiere ser el rey. Aquí esto, sigue habiendo tres reyes y esto tiene que acabar. O sea que no sé yo qué va a pasar, estoy con intriga. Al parecer la nota de Sansa era una nota en la que decía pues eso, que todo con la histeria iba muy bien y que le decía a Rob, al rey en el norte, que bajase y viniese de visita. A ver qué pasaba, ven pa' acá, ven pa' acá, hombre, que los no habéis visto como la gente. ¡Ese es el pergamino que tiene Meñique, con qué propósito y con qué fin pronto lo descubridremos. Aunque parece que quiere sembrar la discordia entre las hermanitas. Y bueno, no hay mucho más que decir del capítulo. La verdad que para mí este capítulo ha sido un poco bajón porque el otro lado ya ha subido mucho, había pasado muchas cosas y este, claro, ya me ha dado un bajón porque ya no hay tanta acción. Ya las tramas se preparan un poco para los siguientes capítulos porque ya solo nos quedan dos capítulos. Y entonces aquí ha habido como una especie de pause y no me ha terminado de gustar este capítulo mucho. Me ha sido un poco hasta aburrido, diría. No he llegado aburrido porque esta serie siempre es muy entretenida, pero que hay un bajón, que hay un bajón. No es tan espectacular, aunque vuelve a otras cosas de Juego de Tronos que son muy habituales, como las críticas palaciegas de toda la vida. Para más críticas de Juego de Tronos, suscríbete al canal and winter is coming.